La temática es autobús, autobús aquí, autobús, la temática 8x8, tres salidas arranca Black Lion, segundo Kodi termina Win, ¿ya? Ya sabes, este es placer el recreo con Pesaro Neble para la Red Bull, hermano, así que todos con las manos arriba viejo, todos con las manos arriba que revienten, como dice el 3, 2, 1, let's go. La temática hoy día es autobús, porque me meto al chat grupal del club para Red Bull, no entiende autobús, lo que se imagina, tu carrera es la naranja, pero nunca la molina, Cállate, que los textos, un autobús va en la vía por supuesto, pero es lo que hace esta empresa, te quisiste tomar una foto y te volamos la cabeza. No sabes ni siquiera cómo he llegado a este evento, si he llegado triste o si he llegado contento, teníamos mi pasaje en el viaje para este evento y solo pocos saben lo que es correr ese riesgo. Lo hacemos, llegué desde temprano y si me cagaron en el bus no hay reclamos, sigue abrazándote, sigue diciéndole te amo, que al bus los voy a mandar de la mano. De la mano loco, en que estás tú, yo también me voy a subir al bus de la Red Bull, yo tuve más altitud, acá ganan los del norte, acá no sirve tu cruz del sur. A la gente tú eres malo, solamente yo te digo, no te vas tú de la mano, si vino Black Lion con win, pero hoy pasa uno, hoy nos vamos sin ti. Hoy nos vamos sin mi, desgraciado, esa temática nunca ha sido de mi agrado, en Lima vieron lo que he progresado, y un DNI amarillo no puede viajar fritado. Por favor, porque te queréis 20 minutos, yo la gané, que no podías viajar, eso la caga, los raperos saben que los carreros no pagan. Porque yo no sé en Lima, yo lo pasé, no tenías ni para comida, ni para alquiler, ni para tomar, ni para beber, en cambio Fox en Lima a ti te trataba como su mujer. Los que saben que eso es verdad, hay talento y hay mucha cualidad, yo eres un hijo de puta, porque yo no soy del sur, soy del centro, te equivocaste de ruta. Me equivoqué de ruta, entonces siga loco, párame la ruta, mira para esta mordida, me paro la ruta, si yo me paro en la esquina, lo que pasa es que esa ruta es exclusiva. De una vez, mano, te lo digo claro, dale, por supuesto que nos vamos de la mano, a mí no me cuentes ese cuento, también soy un muchacho provinciano. Yo soy hijo de Fox y el hijo de Stick, te subiste al autobús del mejor del Free, no te creas por ser hijo de Stick, que los hijos no ganan como los padres, hijo de Will and Me. Por favor, me subió al verdadero autobús del Rap, y me subí, por favor, no con mis metas, que yo tengo soles, no paso mi tarjeta. No, Stick no es mi papá, Stick puede ser mi neto, tú feliz porque no tienes amigos completos, subir al bus de Stick para mí ha sido un reto, así que esfuérzate el doble para que te ganes tu boleto. Hey, manito, yo no soy pendejo, dime qué bus quieres, que hasta yo te aconsejo, el bus de Red Bull no va a llegar lejos, si ustedes están de pasajeros y yo manejo. Yo manejo, loco, que este este huevón, en la conducción, soy el chofer de mi bro, loco. No es un bus al que entré yo, lo que pasa es que para el Inter nos tenemos que ir en avión, por eso no voy al bus, entonces lo entendiste. Perdón si es que me tengo que chocar, te tengo que interrumpir, el bus tiene que arrancar, y como no alcanza el bus me voy para allá por la... vamos arriba, aquí entiendo, coño... Pero, 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 hicieron caso riso, yo lo miro para las patatas y ya están en el piso. Entienden que yo te juicio, para que Piura gane la guerra tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber un sacrificio, yo soy el primer soldado, o sea que yo la guerra la inicio. Ustedes son amigos, pero te olvidaste de eso por ganar este colectivo. Yo paso la guerra sin disparar, me llaman Desmond 2 del mundo del freestyle. Por favor, no van a poder ganar, ni con todas sus armas aprenderán a rampear. Ven a rampear, mira lo que te no cabe, si yo empiezo a correr no gano un bus, ando en Miss Raller. Mano, este huevón aquí no sabe, si de una vez te digo que la plaza está a la puta madre. Yo respondo, tengo buen mensaje, Black Lion le está rampeando y ya secó como 20 personajes. El malito eres un momolito, porque tú no eres Black Lion, él es un trébol chiquito. Luego a diario, hago freestyle y un pacto momentáneo. ¿Qué estás diciendo? ¿Eres un adversario? Nos dices una cosa y demuestran lo contrario. Demuestran lo contrario y eso yo lo sé. En realidad, por algo lo animé. ¿Cómo? Porque si pasa él, para mí también está bien. Si pasa alguno de los dos, sé que estoy ganando también. Que estoy ganando también, pero no es quien pase. Hoy día va a pasar el que lo haga bien. Ustedes se lo preparan, yo no me doy cuenta a quién pase, si tiene la misma cara. Tú dices que haces un freestyle en concreto, algo de algo o algo de un movimiento. Pero las palabras solo son concreto. Yo soy una torre y mi freestyle es de cemento. Mi freestyle es de cemento, yo soy el mejor que no vana con actor. Mano, a la firme yo soy el mejor. Tengo que cuidarlo, por algo traje a mi hermano menor. A mi hermano menor, pero parece que a la competencia le estás dando más valor. Hermano, tal vez sea tu hermano. Y tu mamá me llamó, tienen que regresar temprano. Ese es el dilema, que el freestyle no es una batalla, tampoco un tema. Toda esta gente no es un dilema. Si tú crees que no somos hermanos, es tu problema. ¡Adiós! 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 ¡Fuerda! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, ordeno! ¡Venga, ordeno! ¡La foto, la foto! ¡Venga, no, para la foto! ¡Una más, una más! ¡Una foto, una foto! ¡Una fotito acá con él! ¡Muchas más! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Una, dos! ¡Pasa uno! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Laclayo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!